Y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corredor Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mate, bajo la sombra que da el parral En sus ocho vas con padrín de mozos y de nadada por un lodo amor En los ojos de una marea, la diente se va de mi pasión